Arranca Econegocios TV, este mundo, este mundo de los emprendedores, este mundo de las pymes, este mundo donde vos vas a conocer un poquito más de la otra mirada de esto, de los emprendedores, Martín. Por supuesto, ya llegamos al cuarto programa, impresionante. Impresionante, la verdad, es la palabra que le roba a Martín porque todavía siguen llegando un mail de felicitaciones, mensajes de WhatsApp, no sé qué te pasó a vos, Martín. Sí, por supuesto, con el programón que tuvimos el fin de semana pasado con Mariana Jim Juncal que nos contó de todo. La verdad, y eso que todavía falta, falta todavía de Mariana o no. Por supuesto, vamos a tener un especial que no te lo podés perder a vos, te digo, no te podés perder el especial en el que nos va a contar todo sobre el vino, algunos tips, algunos consejos para la gente que no está muy interiorizada en el tema, no te lo podés perder, en una semana ya va a estar. Pero ahora nos metemos en el mundo de los bancos, ahora nos metemos con el banco Superbiel porque creo que los bancos son hoy una de las entidades, o es la entidad, creo Martín, la más importante. Y sí, jugador clave. Exactamente, para que todos los que tienen ese jueguito sagrado y quieren emprender algo, bueno, puedan tener el primer capital para arrancarlo, ¿no? Por supuesto, y hoy nos vamos a meter en el mundo de los bancos, vamos a charlar con Fernando Milano, gerente de banca PYME del Banco Superbiel, que nos va a contar por qué su banco es uno de los que más apoya a los emprendedores. Te lo venimos prometiendo desde hace un par de semanas ya, que era el momento de dejarte algunos tips, algunos consejos de cómo vos, si tenés algún capital guardado o tenés pensado dejar tu laburo y arrancar por tu cuenta, bueno, cómo acceder a esos créditos, cómo contratar una franquicia tal vez, o cómo, a ver, arrancar y meterte solo en el mundo de las pymes o poner en práctica tu proyecto. Bueno, hoy es el momento ideal, ¿por qué? Porque ya lo dijimos. Hoy lo tengo a Fernando Milano, gerente de banca PYME del Banco Superbiel. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Cristian, un gusto saludarte. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, un placer. A ver, empecemos. Quiero que después me cuentes un poquito la experiencia que tuvieron en Expo Franquicia hace un par de semanas, ¿no? Pero ya, no hables obliga, contame, a ver, ¿cómo trabaja el Banco Superbiel con créditos a la hora de acompañar a pymes e emprendedores? Bueno, principalmente lo que nosotros construimos, lo que construimos desde la mirada del emprendedor. Y si analizás el sistema financiero argentino, hoy no hay, digamos, capital de trabajo, inversión por parte de los bancos para nuevos proyectos. Entonces, solo hay para empresas que ya tienen una historia. Exacto. Entonces, nosotros nos posicionamos en poder financiar proyectos, sueños a futuro y desarrollamos líneas para emprendedores, una persona física con actividad comercial o una pequeña empresa que recién se constituye sin balance, sin nada. Nosotros le damos una línea de capital de trabajo y de inversión, cualquier tipo sea la actividad, no solo franquicia, sino cualquier actividad. Exacto. Para lo que es franquicias, desarrollamos una línea especial en la cual, de vuelta, no miramos la historia de la empresa, porque seguramente es un nuevo emprendedor, que puede ser también una persona física, como te comenté. Y le financiamos hasta el 40% de la inversión inicial de la franquicia. ¿Qué tal? Eso es hasta prácticamente un millón de pesos. Aproximado. Aproximado, de acuerdo a la inversión inicial de cada franquicia. ¿Muchos pedidos hay? Hay muchísimos pedidos que están muy alineados con el crecimiento de las nuevas franquicias de las diferentes marcas. Obviamente, siempre el nivel de consulta es mayor después del nivel de concreción, pero nosotros estamos muy contentos en ese sentido, porque a nivel parque de clientes que han abierto una nueva franquicia y se han incorporado al banco, nosotros duplicamos nuestro parque de clientes en un año, un año y medio, que sacamos esa propuesta en agosto del año pasado. Fuera de cámara hablábamos de que hoy la mayoría de los colegas están prácticamente focalizando en las pymes, pero me da la sensación que ustedes están dos pasitos adelantados con el tema del apoyo a las pymes y a los emprendedores de las franquicias. Bueno, creo que hay muchos colegas que están haciendo muy bien las cosas en términos generales a nivel de servicio de banca. En lo que respecta a pymes, el banco decidió focalizarse en tal vez estar uno o dos pasitos adelante. Principalmente porque nos consideramos un banco de emprendedores, un banco que ha crecido mucho en los últimos 10 años y nos sentimos cómodos dando servicio a este tipo de dueños de pymes que tienen muchos sueños, muchas ganas y nos sentimos muy criticados en ese sentido. Y bueno, hemos construido dos o tres pilares que creo que son fundamentales para el emprendedor, ya sea el emprendedor que recién inicia o la pyme grande que prácticamente se está convirtiendo en una pyme mediana, que es la relación con quien lo atienden, la relación vincular es fundamental, es una relación de confianza y eso es importantísimo construirlo. Otra cosa que es muy importante es el acceso al crédito, como te comenté, muchos nuevos emprendedores no tienen forma de financiarse y tienen que recurrir a esperar tener un año o dos años de historia como para poder recurrir al sistema financiero. Y el otro punto muy importante es que esa financiación sea un monto razonable a su actividad y que sea ágil. ¿Por qué? Porque tal vez un emprendedor, un comerciante tiene una oportunidad de comprar un stock a un precio mucho más reducido y tal vez tiene que saber la previsibilidad que va a tener esa línea. Necesitas algo ya. Necesitas algo ya y a veces tal vez se le otorgue esa línea pero se le otorga en un timing, un destiempo que no le es útil. Entonces en ese sentido trabajamos en cómo mejoramos la atención de nuestros clientes. Bueno, nosotros duplicamos la cantidad de oficiales y comerciales que atienden a este segmento de clientes. Eso lo hicimos en prácticamente un año y medio. Tenemos prácticamente un oficial y medio, dos por sucursal, solo orientadas al segmento de pymes y emprendedores. Cuando vimos cuántos clientes atendían estos oficiales en la competencia, nosotros decidimos atender menos clientes por oficial para que tengan el tiempo necesario en su oficial para generar esas relaciones de confianza, poder ir a visitarlo, poder entender más su negocio y poder obviamente desarrollar líneas crediticias y de servicio acorde a lo que necesita. Y a nivel agilidad, lo que empezamos a desarrollar son estas líneas de créditos ágiles donde el que toma la decisión del otorgamiento de crédito es el canal comercial. Reducir las etapas de decisión dentro de la organización y darle esa potestad de decisión en líneas para emprendedores, por ejemplo, al canal comercial, al oficial que te atiende en la sucursal. O sea, que con esto lo que me estás diciendo es que yo mañana tengo el capital y quiero emprender mi empresita de zapatillas. Por ejemplo, es todo más ágil, no como mi abuelo, me acuerdo años mi abuelo que iba al banco, le daban todas las solicitudes, tenía que firmar, esperar, una semana, dos semanas, un mes, dos meses. Ahora es prácticamente todo rápido. Tenés mucho más ágil la decisión del crédito. Si vos te acercas a una sucursal y sos un nuevo emprendedor, tenés líneas de hasta 300.000 pesos, que obviamente verificamos a la persona que lidera esa empresa, pero tenemos esa decisión en el acto. Y si sos una franquicia, hasta un millón de pesos. Y si sos una empresa que ya tiene historia y sos de envergadura, nosotros tenemos decisión o atribuciones de crédito en la persona que te atiende para las pymes más grandes de hasta 16 millones de pesos. Wow, lindo número. ¿Cuál es el rubro que hay más crédito que piden? Ya, hoy, digamos, tal vez hay situaciones puntuales, pero nosotros, hasta lo que era junio de este año, la construcción es un rubro que es muy demandante de crédito. Todo lo que es asociado, tal vez, a la parte, digamos, de comercio, comercio minorista, también es demandante de crédito. Importadores, desde el 2016 en adelante se reguló el mercado, digamos, de exportaciones e importaciones. Entonces hubo mucho más apertura a créditos para importar o exportar. Entonces han sido grandes demandantes en ese sentido, pero esos son tal vez los dos o tres rubros que han más demandado en los últimos años y medio. Bueno, Martín, ¿qué te pareció la primera parte de la entrevista de Fernando? La verdad que es interesantísimo y eso todavía queda más. Y eso queda más, ¿eh? Así que si vos tenés ese canuto, sí, a vos te miro, te miro acá, donde vos quieras, tenés ese canuto, ese capital guardado, tenés ahí ese capital y te falta un poquito, bueno, ya sabés todo lo que te puede brindar el Banco Superbiel para que puedas lanzarte de una vez y emprender ese fuego sagrado. Por supuesto, y yo te dejo una novedad que nos trajo Fernando, que nos contó detrás de cámara, que es que el Banco Superbiel agregó el reconocimiento facial a su aplicación móvil. Así que si vos querés entrar al home banking, a entrar, no necesitas nada más que tu reconocimiento facial, ni contraseñas, ni usuarios, solo ponés el celular, te mira la cara y entras. Así que yo voy, pongo la carita ahí. Y nada más, agarrás el celular y listo. Qué loco, ¿no? Increíble. ¿Dónde llegó la tecnología, Martín? Tremendo, ni siquiera tenés que poner usuario, contraseña, nada. No te puedo creer, ¿no? Increíble. En fin, esto es una tecnología, así que, bueno, sigamos con Fernando, a ver, no te entretengo más. Sigamos con Fernando para que te cuente un poquito la relación que tienen con los startups, por qué es el Banco de los Emprendedores y cómo es la atención post-venta que a la vez, que creo yo, es más importante, Martín, que la venta misma. Totalmente, algo muy clave. Muy buena la nota, ¿eh? Sigamos. ¿Cómo se lleva el Superbiel con las startups, con los millennials, con los millennials, con estos chicos que hoy viven de los celulares, que hoy viven de la tecnología y que, sin embargo, son, parece, tienen una habilidad para crear aplicaciones o dedicarse a negocios que están relacionados con la tecnología? Bueno, es una buena pregunta y creo que también fuera de cámara te comentaba en la situación que está el sistema financiero de irrupcionar, de pasar un canal físico presencial a una banca digital. Y nosotros tenemos altísimo impacto en ese sentido en la ocupación de poder desarrollar ese servicio digital para ese tipo de segmento de clientes, es que hasta, para gente que tal vez no es, digamos, un nativo digital, pero se está digitalizando en el servicio, nosotros hace tres años tenemos una gerencia de innovación digital que depende directamente de la gerencia general. Mirá. A nivel de servicios que hemos desarrollado para los clientes pymes, para los emprendedores, con esto que te comento de que vos necesitas darle soluciones rápidas. Exacto. ¿Por qué soluciones rápidas? Porque el dueño de un comercio, cuando se va del comercio, cierra el comercio para ir al banco y deja de facturar, no es que tiene una estructura gigante para delegar, él necesita soluciones en el momento. Nosotros desarrollamos dos cosas muy importantes hasta ahora y tenemos muchas en proyecto. Una es que tenemos un servicio de apertura de cuenta en 24 horas, que son las sociedades de acciones simplificadas, que impulsó el gobierno, nosotros somos un banco nominado y en 24 horas, en la medida que presente todos los papeles digitales, nosotros podemos hacer la apertura de la cuenta, con lo cual la vinculación es muy rápido para ese tipo de sociedades. Y lo otro que desarrollamos es un app de cheques, que a vos te permite depositar o vender tus cheques desde el teléfono. Solo sacas fotos de frente y dorso y podés vender tu cheque y se te acredita en el momento y el depósito también. Y el cheque, si querés, lo podés llevar a una sucursal que vos elijas en el lapso de 30 días. ¿Cómo es la tensión, vamos a ponerle este nombre, post-venta? Una vez que el banco otorga el crédito a la PYME, obviamente supongo que debe haber un seguimiento por parte de ustedes, para preguntar sus necesidades, para ver cómo andan, cómo funcionan, si necesitan otra mano. ¿Cómo es ese trabajo que hacen luego del otorgamiento del crédito? Bueno, luego del otorgamiento del crédito, como un poco quise transmitirte al principio de la nota, una decisión atrás del banco en darle mucho apoyo a la PYME y al emprendedor. Y como la relación es vincular, es del oficial que te atiende y entender tu necesidad, para nosotros esa atención post-activación de un crédito es fundamental. Entonces, no soy como te dije, duplicamos tal vez la dotación de atención para PYME, y hay un oficial exclusivo para este tipo de clientes, que hace un seguimiento del cliente en la atención, tanto en la visita, como en otro tipo de productos que necesita, con una serie de visitas que tiene que hacer año. Y lo más importante de todo es que, para que vos tengas referencia, hay oficiales, digamos, que atienden a emprendedores y PYME en el sistema financiero, que tal vez un oficial del sistema tiene que atender 500 clientes y nosotros tenemos por oficial 200 clientes, o en PYME medianas o más grandes, tal vez tienen que atender 120 clientes y nosotros tenemos 50 clientes por oficial. Con lo cual, obviamente, le da un tiempo de dedicación mucho más profundo. Y eso, atrás de eso, hay una decisión de invertir el banco. Tal vez en gente capacitada para eso, pero tal vez apostar a una relación de largo plazo, y lo decimos como inversión porque para nosotros sentimos que es eso lo que tenemos que desarrollar en relaciones muy vinculares. Más allá de todos los servicios digitales que tenemos que desarrollar, porque obviamente está cambiando el hábito de consumo de todos los clientes, ya sean PYME o no PYME, y tenemos que desarrollar soluciones de autogestión o digitales del cliente, más allá de la atención personal. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista que hicimos con Fer. A mí me encantó, Martín. A mí personalmente también. Fascinado. ¿Tenés algún canuto vos guardado ahí? Y por ahora no, pero bueno, ya sé... ¿Ya sabés en qué vas a emprender? Todavía no. Bueno, pero por lo menos ya sabés que el Superbiel... Ya sé cuál va a ser mi banco. Exactamente, puede ser tu banco. Pero ojo, ¿eh? Ojo que la entrevista sigue, ¿eh? Acá fueron solo 10 minutos, pero a lo largo de la semana... Por supuesto, vamos a tener algunas pastillitas que nos quedan en el tintero en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba egonegocios.tv. Antes de despedirnos, antes de irnos y volvernos a ver en 7 días los Juegos Olímpicos de la Juventud, y queremos hablarte un poquito de eso, porque hay mucha activación de empresas en este, creo yo, los eventos más importantes que han pasado por la Argentina después del Mundial, ¿no? Por supuesto, después del Mundial estoy totalmente de acuerdo con cómo cambió la ciudad, cómo se renovó, cómo... Impresionante. La Villa Olímpica, impresionante. Y hablando de bancos, que veníamos de Superville, pasamos al Banco Ciudad, porque el Banco Ciudad ha hecho una activación muy fuerte y es el banco oficial de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, y si querés venir acá a la sede que está por el centro, al Casa Central, vas a tener las reliquias de varios deportistas olímpicos de la Argentina, como Lucha Imar, como Manu Ginóbili, como De Checo, el volebolista, así que... Exactamente, y algunas de las acciones que hizo el Banco Ciudad, sí, te lo digo a vos en esa cámara para que me mires, te lo digo a los ojos, ¿eh? El Banco Ciudad, aparte de ser el banco oficial, ha activado, ya tiene una mini sucursal dentro de la Villa Olímpica. Y aparte tiene un cajero, cuyo cajero te dice todas las cotizaciones del mundo, obviamente, porque son muchos deportistas, Martín, que están en competencia. Sí, de todos los países. Y necesitan cambiar, entonces necesitas una cotización del día a día. Por supuesto, y te dejo otro datito más. Dale. Hay un supermercado aquí que los deportistas van a poder comprar lo que quieran, el dólar está a 34 pesos. Mirá vos, me gustaría saber el que viene de Etiopía o el que viene de Chino y demás. ¿Trará dólares? ¿Trará Chino? Mirá, no sé. Pero bueno, esto fue Conegocios, este fue el capítulo 4 ya de Conegocios TV. Este es el mundo de las pymes, los emprendedores, de los bancos. Y bueno, te queríamos contar acá con Martín la otra mirada, ¿no? Sí, sí. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.